El empezar a que desarrolles un fotográfico y empiezas a meterte en el entorno en que estés, traigas o no traigas cámara, eso siempre te va a hacer el que empieces a crear fotos o a hacer cosas diferentes. Estoy muy contenta por haber ingresado a este taller con Ángel. Yo aclaré dudas que no tenía y pues me gusta mucho. Creo que todo está en la práctica, hay que seguir practicando, hay que seguir estudiando y seguir echándole muchas ganas. Bueno, sin duda la formación es parte importante de todo aquel que le guste o se dedique como negocio a la fotografía. La formación de nuevos conocimientos yo creo que es importante. Esto nunca termina. Es cuando vas a la escuela, te enseñan todo lo bueno y si no lo llevas a cabo no te sirve esto. Hay que llevarlo, hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. El mejor equipo que tenías eras tú mismo, entonces independientemente de todo, si tienes las ganas y la decisión de aprender, pues es lo que te va a hacer o que avances o que te estanques y ahí te quedes. Pero lo que más me gustó es que no nos pasamos horas encerrados estudiando conceptos, tecnicismos y demás, sino que agarramos nuestra cámara y nos fuimos a tomar fotos y a la par de tomar una foto, entonces Ángel y los chicos, los colegas son capaces de decirnos cómo enfocar, cómo abrir por la luz, etc. Entonces a mí me parece un taller, taller en toda la extensión de la palabra, excelente. Gracias. Gracias.